La modificatoria de un artículo, el artículo 6 de la ordenanza 12.430 tiene un espíritu muy amoroso y muy trabajado ya desde comienzo de año, antes de asumir como concejal venía percibiendo en la sociedad, en el deporte, en el juego porque el deporte es un juego la falta de contención del Estado tanto a personas, niños, adolescentes o mayores a qué me refiero en la contención si nosotros tenemos una política pública decisiva de acompañar en estos procesos de juego, de aprendizaje de competitividad, de crecimiento tanto del cuerpo como del espíritu es importante que acompañemos como Estado en este proceso te vuelvo a reiterar, la ordenanza del 2004 es una modificatoria, la idea es que se haga efectivo y que el Estado pueda estar en esos momentos cuando más se necesita porque hay competencias, por ejemplo, a los fines de semana sabrás que muchos niños bueno, uno de los deportes que más se practica es el fútbol porque es amateur, seguramente porque es barato rueda una pelota entre 22 personas o entre 10 personas es accesible para todos y en cualquier espacio, sobre todo acá en Salta se tira una pelota y todos juegan bueno, que ese juego de alguna manera esté protegido por el municipio de la ciudad de Salta es un seguro de accidente para las personas determinadas, si tienen que estar organizadas dentro ya de la ordenanza ya se encontraban cuáles son los requisitos no es que, en principio la idea es que sea un tejido amoroso para todos y que llegue a todos pero si necesitamos una organización y algunos requisitos previos para que esto pueda funcionar ¿no?